Hola, Pablo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bien. Volviendo a Buenos Aires, ¿te toca por la tarea legislativa estar allá? Sí. Estuve... Bueno, volví ahora, en estas horas, en estas últimas horas. Bueno, y se te acaba el mandato también, ¿vas a intentar buscar otra vez la banca? Sí, los compañeros me han elegido en una conferencia electoral que hizo el Partido Obrero acá en Salta y lo ratificó el Congreso Nacional del Partido Obrero. Mi candidatura, un nuevo desafío para nosotros, para enfrentar a lo que llamamos la coalición del ajuste. Es decir, todos los partidos que le han dado los votos a Macri en el Congreso Nacional para llevar adelante el ajuste, los tarifazos, ahora el recorte de las pensiones por discapacidad, ¿no es cierto?, los recortes salariales. Entonces, bueno, ahí se ha visto un contraste entre el Partido Obrero y los partidos, ¿no es cierto?, los otros diputados, tanto los de Urtubey, que integran el bloque justicialista, Olmedo, Nani, Durán Cornejo, ¿no es cierto?, que han votado todas estas leyes del ajuste. Y el contraste se profundizó en esta semana, cuando yo propuse el miércoles en la sesión que discutamos un proyecto del Partido Obrero para dar marcha atrás al escandaloso dietazo, ¿no es cierto?, que otorgó el presidente de la Cámara de Diputados, y bueno, con un resultado negativo, donde todos los otros bloques con representación de diputados salteños nos votaron en contra. Y vos firmaste la nota rechazando también ese aumento. Rechazando que nos apliquen a nosotros el aumento. Bueno, lo propuse en la sesión. Nosotros ya el año pasado habíamos logrado derrotar el dietazo, habíamos denunciado también, fuimos el único bloque que lo denunció, se armó un escándalo público nacional y el presidente de la Cámara tuvo que volver en marcha atrás. En esa misma silla estuvo sentado Alfredo Olmedo hace un par de semanas atrás, y le preguntábamos, y él dice, no, ¿por qué lo voy a rechazar? Si yo trabajo de esto y yo soy el que no gasta fondos públicos, sino que yo me muevo mi camioneta y ahora mismo. Y decía, gano 98 mil pesos por mes, daba su detalle en qué gastaba la plata, no me alcanza. ¿A vos te alcanza para vivir con 98 mil? Nosotros cobramos el costo de la canasta familiar, y todo lo que excede a eso en la dieta vale para todos los legisladores del Partido Obrero en todo el país, va destinado a un fondo para contribuir con las luchas y la organización de los trabajadores. ¿Vos cuánto cobrás? ¿12 mil, 13 mil pesos? ¿Cuánto está la canasta? No, no, nosotros estamos, la canasta familiar hoy está en 26 mil, pero nosotros estamos cobrando 23 mil pesos. Está, y el resto del excedente, que son casi 70 mil pesos, eso va para el partido. Sí, y contribuimos con las luchas que están en curso, fondos de huelga, y la organización de los trabajadores, eso es una cuestión de principios que siempre se aplicó en el Partido Obrero. ¿Te alcanza para vivir con lo que cobras? Sí, digamos, vivimos lógicamente al día, pero creemos que los legisladores no pueden estar... Ellos, por ejemplo, tanto Olmedo, ¿no es cierto?, ahora en este debate, o el año pasado Susana Balbo, diputada de Mendoza, ellos plantean referenciar el ingreso a los legisladores a los ingresos de los CEOs de las empresas para los cuales ellos han legislado, porque los diputados del dietazo son los diputados que votaron el acuerdo con los fondos buitres, la reforma de la ley de ART, el presupuesto de ajuste, la falsa reparación histórica para los jubilados, y entonces nosotros creemos que la referencia de los ingresos a los legisladores deben ser los de los trabajadores, por eso hemos planteado un proyecto que un legislador no pueda cobrar más que cuatro salarios mínimos. Está, y esa es la idea. Bueno, electoralmente, y hablando de lo político, diputados, provinciales y concejales, por lo general en el Partido Obrero siempre habían tenido una buena cantidad y les alcanza para ser la voz opositora en estos cuerpos. En cambio, en el Senado Provincial, ahora con Gabriela y vos con el Congreso, en el Diputados Nacionales, se había dado una elección que pocas veces había tenido antecedentes parecidos. ¿Pensás que se puede llegar a repetir eso o la vara está muy alta y va a estar complicado poder alcanzarlo? Mira, siempre las elecciones implican una dificultad, para nosotros también, es decir, es una lucha despareja, si se quiere, con el resto de los bloques políticos, pero nosotros vamos a tratar nuevamente de obtener la misma representación parlamentaria, por lo menos, ¿no es cierto? Es decir, Gabriela en el Senado, yo en el Congreso, un bloque en la Cámara de Diputados importante, en el Consejo Deliberante, en los Consejos del Interior, de manera tal, ¿no es cierto?, de ser la herramienta de los trabajadores salteños para enfrentar el ajuste que está en curso y que se va a profundizar, ¿no es cierto? Y además vamos a exponer una trayectoria en esto, esto que yo te decía, digamos, lo que hemos hecho en el Congreso, cómo se ha visto este contraste, cómo ha sido el Partido Obrero, ¿no es cierto?, del Frente de Izquierda, el que ha defendido el salario de los trabajadores, lo que han enfrentado los despidos, los tarifazos, bueno, vamos a colocar esa agenda nuevamente y lo que ya hicimos, ¿no es cierto?, toda la trayectoria que hemos hecho para que la gente vea la necesidad de tener representantes propios en estos lugares. ¿Qué se le responde a los que dicen, son siempre los mismos? Siempre está Pablo, siempre está Claudio, siempre está Cristina, siempre son los mismos, ¿qué se le responde a esos? Bueno, mirá, creo que es una crítica que ha venido más del lado del oficialismo, digamos, nosotros hemos sido elegidos de la manera más democrática en una conferencia electoral, tenemos un gran desafío, ha costado mucho hacernos conocidos, que la gente nos conozca, y lógicamente, ante la responsabilidad enorme que implica, ¿no es cierto?, la lucha política en defensa de los trabajadores, los compañeros han elegido nuevamente a los que vamos a encabezar la lista. Y aquí en Salta van a ser frente también, ¿no? Sí, el Partido Obrero en todo el país ha dado una lucha enorme para que el Frente de Izquierda vaya con listas únicas a las PASO, y como parte de esa lucha política, hemos, digamos, concedido de que se arme el Frente de Izquierda en Salta, así que en esta elección vamos a ir por primera vez como Frente de Izquierda en la provincia, y como parte de una lista única en las 22 provincias, es decir, que el Frente de Izquierda, gracias a la lucha que hemos dado desde el Partido Obrero, no vamos a ir a internas en las PASO, sino que vamos a ir con una lista única a enfrentar a la coalición del ajuste. Bien, ¿quién va a ser candidato o candidata de segundo término, en tu caso, en Diputación Nacional? De Daniela Planes. ¿De qué partido? Del PTS. Del PTS, y esto es justamente después del acuerdo que hicieron para conformar el Frente. Exactamente. Bueno, el acuerdo tiene que ver también con la realidad política de cada partido. Ellos van a integrar nuestras listas a partir de lo que el Partido Obrero obtuvo en los resultados del 2013, ¿no es cierto? Es decir, que van a ir en el décimo puesto de concejal de la capital y en el quinto de los diputados provinciales. Bueno, y te planteo algo que pasó en el Consejo de Liberante y que sucedió cuando llegaron a ser nueve concejales, si no me equivoco, que tenían un número importante, tenían la misma igualdad de concejales que otra fuerza política y no lograron llegar a conseguir el presidente o ser conducción o lograr imponer algunos temas. Muchos decían, no, es que el Partido Obrero no negocia o no se puede sentar a charlar. ¿Cuál es la línea del diálogo y del no diálogo que maneja el Partido Obrero como puede pasar en el Consejo y a lo mejor en otros espacios como te pasa a vos en el Congreso? No, mirá, es muy interesante tu pregunta porque a lo largo del tiempo o sea, la experiencia... Pasaba lo mismo cuando Urtubey lo citó a Serrano y a otros diputados para que vayan por el diálogo político, que fueron a entregar una noticia y fueron. Entonces muchos le criticaban eso también. Bueno, mirá, creo que todo el mundo tiene claro nuestra posición pero lo que pasó en el Consejo en aquella oportunidad es que se armó un pacto por Salta que lo armó Isa para bloquear el desarrollo del Partido Obrero y para bloquear todas las iniciativas que el Partido Obrero llevó adelante en el Consejo Deliberante e incluso impedir nuestra presidencia. Hoy los partidos que han hecho ese pacto por Salta contra el Partido Obrero es decir, contra una representación que expresaba los intereses del pueblo hoy son los que conforman esta coalición del ajuste que yo te decía es decir, Sáenz, el PJ, los de Cambiemos es decir, todos ellos hoy integran la coalición del ajuste son los que defienden a Fueguina, los que defienden el vaciamiento de la municipalidad entonces creo que se ha recorrido una experiencia que hoy la gente va a poder ver porque estos partidos han intentado bloquear para poder desenvolver toda esta política de vaciamiento de la municipalidad y de ataque al conjunto de los trabajadores vienen con nuevos impuestazos ¿no es cierto? vienen con políticas contrarias a los intereses populares entonces creo que esa conclusión también vamos a tener que explicarla quizás en ese momento no pudimos hacer notar esta situación y la gente pensó que era un problema digamos propio del Partido Obrero creo que ahora se empieza a notar digamos como los que nos bloquearon en el pasado son los que hoy llevan adelante el brutal ajuste contra los trabajadores bueno, en la próxima semana presentan ya candidatos oficialmente después de haberlos inscriptos y con los plazos claro, el día martes a las 10 de la mañana en la legislatura vamos a presentar nuestros candidatos que bueno, ya digamos habíamos hecho una presentación anterior ahora ya con la lista presentada además con la novedad del Frente Izquierda así que estamos preparados para este enorme desafío que implica no solamente para el Partido Obrero sino para el conjunto de los trabajadores por eso nosotros hemos sacado un llamamiento al pueblo de Salta porque no simplemente le vamos a pedir un voto sino un llamado a la participación a la acción para construir junto con el Partido Obrero una alternativa política a estos bloques, a estos partidos que están llevando adelante un ajuste brutal contra el conjunto del pueblo bueno, y trasladándolo a lo futbolístico equipo que gana no se toca y ustedes lo han adoptado de esa manera y después de ganar una Libertadores no querés jugar por el campeonato local o la Copa Argentina sino que querés seguir ese mismo nivel es la expectativa que tienen siempre nuestros desafíos siempre luchamos por todo es decir, nunca vamos a menos así que bueno, estamos preparados para eso después los resultados son los que determinan finalmente lo que va a pasar pero nosotros vamos a dar una gran batalla como ya estamos acostumbrados recorriendo, yo ya estuve en Orán estuve en San Martín voy a estar la semana que viene en San Martín, en Metán recorriendo toda la provincia las barriadas ya tenemos charlas, iniciativas en los barrios para debatir con la población este llamamiento y esta idea también de desarrollar juntos una alternativa política propia de los trabajadores muchas gracias por la visita gracias